Hola gente, estamos en abril, mes en que más que recordar lo que ha pasado, debemos tomar conciencia de que todo eso sigue pasando. La impunidad sigue reinando, los asesinos de Alvarito, de Orlando, de Jason, de Carlos Alejandro, de Moroni, de Leiting y de tantos otros siguen libres, circulando impunemente entre nosotros. Los presos y escarcelados políticos siguen bajo la bota de la dictadura y más de 100.000 nicaragüenses siguen en el exilio. Hace un par de días hizo mucha bulla una entrevista del ex magistrado del Poder Judicial y uno de los asesores más cercanos del dictador, Payo Solís. Habló de todo, pero lo que me pareció más relevante no fueron sus opiniones políticas, sino su testimonio sobre el modus operandi de las ejecuciones de ciudadanos con armas vinculadas al ejército. Dijo haber visto todos los dictámenes de medicina legal donde quedaba claro la orden precisa dada a los francotiradores de Ortega y Murillo de asesinar a los manifestantes, no de persuadirlos, ni de asustarlos, ni de herirlos, sino de ejecutarlos. Crímenes que no han quedado en el pasado porque no han sido ni resueltos ni castigados los culpables ni siquiera han dejado de ocurrir como lo prueban los asesinatos recientes de campesinos. Y hablando de esto, Confidencial también sacó en estas fechas un ebook sobre los crímenes de lesa humanidad de Ortega y Murillo. Suficientes pruebas pues para entender que es inconcebible seguir permitiendo que semejantes criminales sigan marcando el paso de la nación hacia más fraudes y desgracias. Debemos parar a los asesinos, por justicia para los caídos y seguridad de quienes aún existimos. De lo contrario, los asesinatos, las torturas, la cárcel, el exilio, la pobreza y la desesperanza no harán sino multiplicarse. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.